...se van a impartir en este Congreso Internacional las cabezas reales y el mundo del caballo. 3, 4 y 5 de octubre de 2014 en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Córdoba. De aquí saldrá un magnífico libro que se editará y se publicará en todos los centros de opinión, si es posible, de Europa y del mundo. Es conseguir que se hable de Córdoba y de sus caballerías reales en un ámbito universitario, en un ámbito científico... ...y donde se nos equipara y se nos compara y podremos explicar y podremos compartir con otras grandes escuelas ecuestres... ...pero sobre todo con todo ese fenómeno que supuso en una época importante de la historia del mundo las caballerías reales... ...que representaban una parte importante de lo que era el poder de la época, de los reyes, de la nobleza... ...en definitiva de los gobiernos, cuando el caballo era un elemento absolutamente indispensable... ...y donde se reflejaba también la cultura, también el arte y también valores de imagen fundamentales en ese tiempo. Este Congreso puede dar pie. El Congreso lo que hemos tratado es de ver la igualdad que existe y de presentar una... ...como les diría, una panorámica de cuáles eran las caballerizas reales que había en Europa en la Edad Moderna. Mire usted, todas las monarquías así se componían. Y la importancia que tenían las caballerizas en la organización política de las monarquías europeas. Gracias. 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 Gracias.